¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este apartamento en Gregorio Marañón 29 de 67 metros construidos en dos plantas. Planta primera, salón-cocina, baño y unas espectaculares vistas despejadas a todo Viedo. Calatrava, Facultad de Medicina, Carlos Tartier, sin lugar a dudas su orientación sur y sus despejadas vistas son una de las características principales de este piso. Otra pecorialidad de esta vivienda es su precio, 99.000 euros, en los cuales está incluido una plaza de garaje y un trastero. Una cocina, como veis, súper coqueta, independiente y a su vez abierta, con esta barra americana con despejadas vistas y electrodomésticos en acero de primeras marcas. A continuación os voy a mostrar esta segunda planta de este duplex, que consta de dos habitaciones, la primera de ellas, en este caso, reconvertida como estudio y la habitación principal. Una habitación súper espaciosa, como veis, ya empieza a entrar el sol por aquí, que le pega hasta las seis y media de la tarde y armarios empotrados hechos a medida en madera con muchísima capacidad de almacenaje. En la planta de arriba disponemos también de un cuarto de baño enorme, en este caso con bañera y también con armarios arriba y abajo.